Evangelio de Mayo 4, 2017, del Santo Evangelio Según San Juan, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera carta de Pablo a Corintios. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué, que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Lo salvarás y lo cumplen. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití lo que yo mismo recibí. El Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después a más de quinientos hermanos reunidos. Más tarde a Santiago y luego también a mí. Muy bien, hoy estamos celebrando la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Y en la liturgia estaremos de rojo, estaremos vestidos de rojo. Es muy interesante constatar como esta carta de Pablo, que probablemente haya sido escrita alrededor del año, la década de los cuarentas, por allá del año, probablemente, probablemente el año cincuenta y tres. No tanto de los cuarentas, sino de los cincuenta y tres, en el año cincuenta y tres de nuestra era. Antes de que se escribieran los evangelios, Pablo escribe sus cartas. Él comienza a escribir primero sus cartas. Y es interesante como Pablo les recuerda a los corintios, les recuerdo el evangelio que les prediqué. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, y se apareció. Y aquí nuestra iglesia nos presenta esta mención, se apareció a Santiago. Para que veamos como uno, que no era de los doce originalmente, y no por eso deja de ser apóstol, el apóstol Pablo, habla de este depósito de fe que es uno solo. Pero además nos da un dato que es importante. Ese evangelio lo salvará si ustedes lo cumplen. De otro modo habrán creído en vano. Voy a regresar a eso en un momento más. En el evangelio vemos también, pues a Tomás y a Felipe hablando. Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Y gracias a esta bendita pregunta de Felipe, el Señor nos responde y nos da una buena clase de la Santísima Trinidad. O sea, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Unas cosas tremendas. La Escritura no puede tener equivocación. De hecho, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 15, donde el Señor dice, de San Juan, donde el Señor dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios Altísimo, habitando en ti y en mí. Pero si realmente amamos a Cristo para guardar sus mandamientos. O si realmente creemos y cumplimos el Evangelio, entonces seremos salvos. De nada nos sirve, queridos hermanos. Estar bautizados, estar bien casados, estar ordenados, sean presbíteros o aún, si Dios le ha concedido a alguno de mis queridos radioescuchas el ser obispo, pues también tendría que decir, de nada le sirve ser obispo, que serviría ser obispo, si no, cumple el Evangelio. Y probablemente para nosotros los ordenados, es el problema más fuerte cumplir el Evangelio. Porque nosotros tendemos a volvernos como verdaderos espejos, en donde leemos el Evangelio y no dejamos que nos penetre. Creemos que podemos seguir viviendo nuestra vida como nosotros pensemos. Quizá inclusive cometiendo injusticias, cometiendo pecados y aún cometiendo crímenes, de ser pecados tan graves, y pensando que porque también hacemos algo bien, Dios nos va a tener mucha misericordia. Y no es así, queridos hermanos. Creo que a todos los ordenados, los consagrados, Dios nos exigirá mucho más. Que la puerta de entrada para nosotros va a ser un poquito más alta que para todos nuestros hermanos, que no han recibido la fuerza del Espíritu Santo como nosotros. Dice, El que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré. De Felipe se dice que fue un excelente predicador, que pasó los últimos días en Frigia predicando, y que finalmente murió también el martirizado. Y de este Santiago, llamado el menor, para distinguirlo de Santiago el mayor, de este Santiago que era hermano del evangelista Mateo. También se dice que él fue uno de los apóstoles más prolíficos, debido a la dificultad de seguir la pista, porque de acuerdo a la tradición, nunca, hasta el final de su vida, lo pudieron detener. Y él duró más de 30 años proclamando el evangelio en todo el imperio. Precisamente era difícil los soldados que traían, los soldados romanos que traían orden de capturarlo y matarlo, no le pudieron echar la mano sino hasta el final de su vida. Y en muchas catacumbas, en muchos lugares, celebró la divina liturgia, predicó valientemente. Pero a este Santiago, Dios le dio la oportunidad de trabajar ardua y largamente. ¡Qué bendición tan grande! Ambos, fervientes creyentes de Cristo, hicieron grandes milagros. Porque originalmente, y creo que todavía hasta la fecha, no creo que Dios haya cambiado de parecer. Dios confirma la predicación de sus hijos con milagros. Y tenemos precisamente ejemplos modernos. El caso del Padre Pío, por ejemplo, de Pietrelchina. El caso de San Juan Pablo II, el Santo Padre. En donde se generaron, por la intercesión y los ruegos de estos padres. Milagros patentes, evidentes, pero no solamente en ellos. Nosotros, tendríamos también el caso muy moderno de Santa Teresa de Calcuta. Y por mencionar sólo algunos. Nos podríamos pasar horas hablando de los milagros que Dios hace a través de sus santos. Por eso, la importancia para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan en nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos en la santidad. Y alegrarnos con la vida eterna que se nos ofrece. Dios les bendiga, hermanos.